¿Qué es la época de balance? Y en algunos doblemente, en los que trabajaron en actividades extraescolares, por ejemplo, donde en muchas instancias se han obtenido logros muy significativos, doblemente significativo a vida cuenta que nuestros alumnos no tienen ningún minuto libre de alguna hora de clase para dedicarse a lo extraescolar. O sea que lo hacen en horarios en los que otros se divierten o se distienden, en los laboratorios de la escuela, por internet o donde mejor se los pueda acompañar, pero realmente los logros así se disfrutan más porque es en horario extra, inclusive la doble escolaridad. ¿Alumnos a quienes ustedes han acompañado en la mayoría de los casos desde el jardín? Justamente, cuando me preguntabas por el balance del año, yo pensaba que había dos modos de ejercitar el tema balance. Normalmente vemos un debe y un haber del año, pero ya el año que viene el Colegio Yapeyú va a cumplir 25 años y entonces se puede hacer una prospectiva más del largo plazo, digamos, del largo, más que mejor dicho, no del largo plazo, sino del largo tiempo transcurrido. Y ya hacen muchas promociones, varias promociones, y esta no es la excepción, que más del 50% de los chicos nos acompañan desde el jardín. Lo cual denota un gran compromiso, no solo de ellos, sino de sus familias para con este proyecto. El desafío para el 2015 seguramente va a ser mucho, no solamente por los 25 años, sino por la superación que se hace cada año. Y en eso estamos, ya desde el 1 de febrero con todo nuestro personal, con la capacitación ya pensada, con la planificación para el año entrante, que muchos dicen que no va a ser fácil, pero bueno, estaremos haciendo lo mejor posible, tanto en lo pedagógico y en lo didáctico, como en nuestra infraestructura. Uno de los proyectos para el 2015 es mejorar las instalaciones del complejo deportivo y ecológico que tenemos en la avenida Maipú, cuyos planos se están elaborando, donde va a ser una inversión muy significativa, pero entendemos que va a mejorar en general el hábitat para todos los que allí concurren diariamente y para sus familias. O sea, es un proyecto bastante ambicioso que ya les vamos a conocer ahora cuando nos visiten en alguna oportunidad en febrero. Gracias, como siempre. Feliz año. A ustedes, felices fiestas, tanto a ustedes que nos acompañan siempre como a todas las familias del Yapeyú y a la comunidad en general.